Y yo también, ¿sí? Bueno, por si acaso hablé con Facundo para que te devuelva el trabajo. Yo sé que ahorita lo están necesitando y puedes ir cuando quieras. En serio, Vivi. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, discúlpeme y espero no haberlos incomodado. Cuídense. Gracias. El aquí presente tiene un nuevo socio. Javier Sánchez Sánchez. Cada viaje son dos o tres días. Vuelvo dos o tres días. ¿Y quién va a pagar por todo eso? El tipo. El tipo va a pagar, se lo tiene todo arreglado. Esto me huele mejor que los zapatos de Facundo. Bueno, mamá, me parece que Sole ya no se debería quedar más. Suficiente con que se haya quedado una noche. Pero es que Princess no la podemos dejar en la calle. ¿En la calle? Mamá, tiene la casa de sus papás. Además, ¿no te acuerdas cómo era en el colegio? Regia. ¿Y la sigue haciendo? Competía por todo y trataba de hacerme sentir insegura para ganarme. Pero ustedes eran como que mejores amigas. ¿Tú crees que mi mejor amiga me hubiera dado la espalda en el peor momento de mi vida? ¡Oh, my God! ¡No! ¿Qué te pasó? Mamá, metieron a mi papá a la cárcel. Nos quitaron todo. ¿En dónde estás? Es verdad. Aquí, aquí. Además, no me invitó a su matrimonio. ¡Ay! ¡Flower! ¡Perdón! ¡Tenme cuidado, pues! ¿No me viste? ¡No! ¡No, no! Bien que me viste perfectamente hoy. Ya, salte acá con tu plomero. Bueno. No se molestó. Sí, pues. ¿Cuántos test adelgazantes te preparé? Ay, Flora, no me vas a llorar más. Ya vas tan deshidratada estoy. Te escapabas con la ucha en las discotecas de Asia y yo siempre calladita. Ya sé. Es que eres lo mejor. La señora Leticia te tenía abonada en su casa de playa todos los veranos. Ya sé. Porque tú no tienes casa de playa. Ya sé. Y nunca te hicimos menos por eso. Ya sé. Ya sé. Entonces, ¿cómo crees que me sentí cuando vi tus fotos del shower, ah? Sin mí, sin la uchi, sin la señora Leticia. Ay, eres una traicionera y no deberías quedarte acá. ¿Dónde quieres me vaya? Mi voto es para que te vaya. ¿Dónde quieres me vaya? Mi voto es para que te vaya. ¿Dónde quieres me vaya? Sebas te cogió nuestros pasajes a Tailandia y está disfrutando de mí. Luna de miel con Mauricio. Maldito. Se ven tan lindos en el Insta. ¿Cómo que se ven? Subieron unas fotos. Ay, recontra, churro. ¿Subieron fotos en Instagram? Claro. Y al Face también. Lindos, ¿no? No se podían quedar adentro. No se podían quedar adentro. Maldita sea. Ok, mi amor. ¿Y no se sintió terrible cuando todo el mundo nos dio la espalda? Sí. Bueno, yo creo que es tu oportunidad de demostrarle que tú no eres así. Ya, está bien. Pero, ¿dónde va a dormir? Porque una noche durmiendo más las tres juntas y yo me muero. Ay, bicho, sorry por botarte de tu cuar. No, no te hagas problema. En serio, en serio. El mueble no es tan incómodo. ¿Esto no te hace acordar a cuando me quedaba a dormir en tu casa? Sí, con la única diferencia es que en mi casa había un montón de cuartos. Y nunca dormí en el tuyo, ¿no? Qué tonta. Pequita. No, espera, espera, espera. ¿Qué? Sorry ayer por chaparte en la azotea. Qué roche. No, 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 no te hagas paltas. En serio, John, ya está. No pasa nada, sí, sí. Y cuéntame, eso que dijiste que siempre te parecí linda y que te guste, rica, ¿no? Esas cositas que dijiste, ¿son verdad? Sabes que sí. ¿Sí? No, no sabía. Sí, sí, pero tú siempre preferías a esos brules chanconazos, súper competitivos, que querían ser corporativos o trabajar en la bolsa de valores. Pero todo cambia, ¿no? A ver, Ramón me dijo que cambiara los plomos, pero no hay nada plomo. A ver, ¿qué pasa si agarro este con este? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué hiciste?! ¡Se fue la luz! ¡Paga, jamona! ¡Ay! ¡No, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo a la oscuridad! Tranquila, tranquila, tranquila. No pasa nada, no pasa nada. Debe ser un apagón. Yo ahora te salvo. Listo, ya está, ya está. Todo se salvo, sí. No pasa nada. No, no, no me dejes. No, no, es que debo ver cómo está mi mamá. No, no, por mí, por fin. Sí, sí, porque ella es muy miedosa. No me dejes, por favor, no me dejes. Debo ver cómo está. No me dejes, no me dejes. ¡Voy a ver cómo está! ¡No me dejes! ¡Bicho! Ay, hijito, ya, tranquilo. Todo va a salir bien, ¿ya? No he perdido el trabajo, ¿no? Ay, pero por supuesto que sí. Sí eres un inecto. Me refiero a que no te vas a morir. Pero, dime una oportunidad, por favor. Ay, no estás loco, hijito. No puedo. Yo no puedo poner en riesgo mi gobierno. Ay, rata. ¿Qué cosa? No, no, que hay ratas, que hay ratas. Sí, por favor, avícela a mi abuela que me está llevando a la clínica. Ay, 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 yo le he visto. Tengo seguro, ¿no? ¿Ah? Que seguro, pues. Andi, hijito, que te pagamos todas las medicinas. Anda, anda nomás, ya. Pero me va a dar otra oportunidad, ¿no? Otra oportunidad, en el cielo, hijito, en el cielo. Que más descansen, ya afuera de cabeza está. ¿Dónde hay ratas acá? Ahora, la nubia suicida debe estar feliz estando con bichos oscuras. Ay, qué. ¿Le habrá gustado? Ay, no, 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 Julita, no pienses en eso, por favor, no te tortures más. Recuerda que él solamente quiere besarte a ti, a nadie más. Quiero que sepas que no fue a ella a quien quería besarte. ¿No? No. Ay, ojalá que se haya ido esa loca, 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 me quiere loca. ¿Y ahora, con qué recuerdo me voy a ir a dormir esta noche? ¿Cómo puede ser que naveguemos? ¿Cómo puede ser que naveguemos? No, sube, sube. A ver, la chuchupe, la de... ¿Qué es la chuchupe? La líder del pabellón del 4B. ¿Qué es la chuchupe? Ay, su madre, es que puse mi alarma, no ha sonado. Ay, mi celular. Ya, ¿y para qué? ¿Por qué tan temprano de madrugada? Bienvenido a la etapa escolar de tu niñito. ¿Qué? ¿Siguen dormidos? ¡Es mi primer día de clases! ¡Levántense! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Shh, niñito, diez minutitos más! Oye, ya, Facundo, ¿quieres que utilice la misma táctica que con la BB y agua fría en la cara? No, 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 a ver, a ver, a ver, es que esto le está haciendo mal. ¿Qué tipo de educación puede pensar que a esta hora de la mañana se puede saber algo? O sea, no, el cerebro no funcionó. ¡Ya, ya, ya, basta! ¡Vamos a tomar desayuno! ¡A ver, no hay día! ¡Va, va, 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 va! ¡Tararán, tan! ¿Qué tal? ¡Qué churro! ¡Ay, no exageres! Oye, ¿el saco no está un poquito antiguo? No, yo lo veo súper nuevo. Vas a ser el profesor más churro de la escuela. Bueno, mujeres de mi vida, deseenme un buen primer día. Que tengas un muy buen primer día, papá. Y no te olvides las tres palabras mágicas que te abrirán puertas. Buenos días, por favor, y gracias. Estrellita para ti. ¡Ay, ya te extraño, mi amor! Lindo, precioso. Suerte, papá. Gracias. Que te vaya bien. Gracias. Actitud sobre todo. Gracias. ¿Eres daltónico? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Lo hice por la ropa? Sí. Ay, ya pues, pero es que tú no sabes que van a ir un montón de mujeres desesperadas para estar con mi marido. Madres solteras, profesoras que quieren marido. Ramona, Ramona, yo soy profesora. Sí, pero tú eres diferente. Mira, te voy a explicar. Cuando tienes un marido churro, guapo, sexy, inteligente como el mío, tienes que cuidarlo de las aves de rapiña. ¿Y cómo lo cuidas? Lo vistes así. Sentala.